Pero quiero saber cómo anduvo el Teatro La Casona, en la jornada de ayer, con esta nueva propuesta de Roberto Peña. Y lo tengo en línea, Roberto. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Hola, Pablito, querido. Hola, Priscila. Bueno, a todo el equipo, saludarlos primero que nada. Feliz de estar aquí en AM540 para llegar a toda la gente. Muy bien, estoy muy contento, como todo el equipo, con este entreno ayer realmente para arrancar con todo, con muchísimas ganas, con amigos, con gente muy copada que se acercó también, que lo disfrutó. Y, por supuesto, como todo estreno, con cosas para ir ajustando y demás. Pero arrancamos con el pie derecho, se puede decir. Qué bueno. Roberto, contame un poco, porque uno se imagina, digamos, que debe estar mucho tiempo arriba del escenario, ¿no? Bueno, mira, Pablo, un poco para contarle a la gente también. Hay un equipo enorme. Primero, bueno, desde la producción general a cargo de Diego Suárez, para lo que es Star Entertainment Group. Después, bueno, hacemos nosotros una producción ejecutiva junto a la China Martínez. Es decir, la codirección con Sergio Marcos, así como el libro y demás. Pero dentro del Erenco no te olvides que tenemos, primero que nada, una sorpresa que la rompió ayer y la va a seguir rompiendo sin lugar a dudas, como es David Lozano, este cantautor que trae toda la movida tropical y demás. Y de la mano de homenajes a aquellos artistas que la rompieron y que la siguen rompiendo en los 90 y que son parte de la cultura popular musical argentina. Entonces, ayer realmente sabíamos de su talento, pero sorprendió, aparte, con la ductilidad que tiene para comunicarse con la gente y demás. Después, bueno, con una banda en vivo, con una cantante que realmente también es Tamara Semerinati, que interactúa conmigo porque es actriz en realidad también. Y a mí me ves continuamente trabajando, entrando y saliendo con diferentes propuestas. Me vas a ver bailando un tap, me vas a ver haciendo un homenaje a grandes cómicos de ayer y de hoy, como Minguito, Olmedo, Tato Bores, Juan Carlos Calabró, Carlitos Balá. Me vas a ver tomando un casting. Me toman un casting en vivo a ver si estoy preparado o no para seguir en este metié que es el teatro. Después... ¿Qué te hacen imitar ahí, evidentemente? ¿Te hacen trabajar ahí imitando? Me hacen trabajar muchísimo. Y yo feliz. A mí me encanta. O sea, es que nunca le saco el cuerpo. Me gusta dejar todo en la cancha. Ahora que estoy pensando, ayer dejé un saco. Lo voy a tener que ir a buscar. Pero, no, no, en serio. Y en un momento dado también, una sorpresa muy linda, que ayer funcionó muy bien y nos reímos muchísimo, tanto con Silvio Soldán, que viene a jugar un feliz domingo con la gente y la hace participar, así como con un Luis Miguel que sorprende con su entrada y sus pequeños inconvenientes con los dientes. Roberto, ¿cuál crees que es, digamos, tu interpretación, la que la gente más busca, espera encontrarla, y la que no puede faltar en un espectáculo tuyo? Mirá, es muy buena la pregunta, Pablo, y te agradezco que me la hagas. Yo no lo pondría en un lugar. Yo creo que un poco la gente que me sigue y que a lo largo de los años, gracias a Dios, me ha acompañado tanto en los programas que me ha tocado elaborar, como este año en Polémica en el Bar y años pasados con Marcelo Tinelli, con Guido Casca, con Fantino, con todo lo que me ha tocado hacer humor, con Ariel Rodríguez Palacio. Me parece que busca la impronta y la diferencia, donde sí la marcaría yo, es que yo me estudié y me preparé como actor, y me preparé como bailarín, y me preparé como, bueno, otras cosas que me gusta hacer, como la pintura y demás, pero estudié malambo, estudié grima. Entonces, mi laburo pasa más por una cuestión general, que yo la separo un poco del tema de la imitación. Por eso también digo que mi trabajo es más de un cómico y de un actor que de un imitador. Entonces, lo que busco es realizar caricaturas de los trabajos que presento. Y la gente se divierte mucho con eso. Te diré que ayer se generaron momentos... A ver, si yo te dijera que soy un imitador, pero que me vas a ver haciendo a un velociraptor o a un lagarto overo, te estaría explicando algo de lo que podés llegar a ver dentro del casting, dentro de la obra de Entre Vos y Yo. Entonces, me parece que hay una variedad... Déjame decirte que nunca te lo dije, creo. Tus imitaciones tienen esa complicidad de tu mirada, como diciendo, estoy haciendo a tal, pero no quiero que solamente se parezca a tal, sino... Entonces, tirá como varios mensajes que uno, cuando te ve, no trata de buscar como era antes la imitación perfecta, ¿no? Exacto. Sino esa complicidad de la gente que sabe que sos vos, pero que la ve, tiene que ver al otro y hace el chiste. Exactamente. Y te digo la verdad, te soy completamente sincero, no le rehuyo a el hecho de tener que preparar una imitación a nivel perfecto. De hecho, creo que si tuviera que hacerlo para una serie que hace poco también estuve haciendo, castineando y demás, para parecerme a alguien puntualmente o para trabajarlo desde ese lugar, lo puedo sacar a la perfección porque estoy preparado para eso, no le tengo miedo. Pero mi trabajo, cuando laburo desde el lugar del humor, va a ponerle esa impronta que viene con ese sentir o ese tacto popular que uno puede tener, inclusive desde el guión, o cómo piensa ese personaje, o qué cosas diría. Entonces también dentro del casting ves a un Chiche Geblum buscando extraterrestres entre las alas, ves a un Marley explicando por qué viaja por el mundo y qué cosas descubrió, o ves a políticos dando un mensaje lindo, totalmente apolítico por supuesto, pero desde su opinión, aún más a un Macri, a una Cristina. Entonces digo, hay una variedad, un abanico de cosas que está realmente muy bueno el show, pero te vuelvo a decir, apoyado por un ballet hermoso, desde Federica Irigaray, Camila Pena, Walter, bueno está Chapi Martínez, Sabrina Marcos, que hacemos un tap juntos, que ayer arrancó un aplauso hermoso. Entonces es la verdad un espectáculo que yo recomiendo con todo el corazón, porque estamos dejando muy bien parado el nombre de la productora y de nuestro trabajo, como siempre, con responsabilidad y para hacerlo pasar un momento a menos, a menos que no vengan. Escuchame, entonces bueno, vamos a dar una cosa, reiteremos a todos, ¿no? Donde te pueden ver, donde te pueden encontrar los días, y una aprovecha, ya que te va a ser difícil decirme que no, pero quiero sortear entraditas de tu espectáculo a través de mis redes, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto que sí, nosotros felices de promocionar, a través de la radio también, vamos a estar regalando entradas para que vengan, para generar este boca a boca, que te soy sincero Pablo, y por eso también te agradezco a vos y a todo tu equipo que me den una mano con esto. Yo en este sentido también, al margen de la popularidad, que siempre agradezco de la gente y demás, hay un público que no me conoce, hay un público que no me ha visto trabajar en un teatro, hay un público que por ahí tiene que descubrir lo que uno puede llegar a hacer, y a ese público apunto también. Entonces, bienvenido sea toda la promoción, toda la invitación que podamos hacer por intermedio del programa, con sorteos, con lo que ustedes elijan desde ya, y esto está autorizado también por Diego Suárez, los vamos a estar esperando con muchísimo cariño, y bueno, ayer se iré, caso aparte, casi me quedo sin trabajo, porque subieron a bailar, a participar con, por supuesto, con los protocolos y el distanciamiento necesario, pero tanto el doctor Ignacio Trimarco como Daniel Picone y sus parejas fueron parte del show. Y yo dije, si no me echan acá, no me echan más, y bueno, hasta ahora continuamos hoy. Bueno, me alegro muchísimo, y ojalá que sea con mucha suerte, y te comprometo, bueno, vamos a estar hablando salido, porque me interesa también tu visión de cómo está la temporada, también hay en Buenos Aires, en Capital Federal, no hay que conoce, digamos, las distintas plazas como vos, pero que sea realmente con mucho éxito, y me encanta verte encabezar esta propuesta, y cuando vuelva a Buenos Aires estaré viéndote. Hermoso, la verdad que estoy feliz, y ya te digo que también vale la pena destacarlo. No sé, y esto no quiero pecar, porque nunca lo he hecho, pero en este caso la verdad que vale la pena decirlo, el trabajo que se ha hecho de gráfica, y lo que es la marquesina, y toda la puesta gráfica que se ha hecho en el teatro, no sé si se va a encontrar algo con tanta calidad y buen gusto, así que los invito a venir de jueves a domingos, ahí al Teatro La Casona, y vamos a pasar un momento espectacular. No tengo duda que eso sin duda va a pasar, así que nada, te mando un abrazo, y contento, digamos, por este comienzo, no sé, sé desde el gran trabajador que sos, así que te mando un abrazo aquí, y cuídense mucho. Gracias, Pablito, querido, te mando un abrazo, y gracias a vos siempre por tu atención y por tu amabilidad. Y beso a toda la gente de Carlos Paz, hermosa, que es extraño también, y la verdad que cada vez que veo la villa, y lo lindo que está, y los solazos que hay, y la gente, que tengo tantos amigos ahí, que uno lo recuerda con mucho cariño. Les mando un abrazo enorme también. Dale, les mando un abrazo. Pasaba yo Roberto Peña, que puso en marcha, ahí el Teatro La Casona, su nuevo espectáculo, es realmente muy, pero muy recomendable, porque Roberto es un gran laburador, está en todos los detalles, tiene una cabeza que no solamente se queda en lo que hace arriba del Senador, sino también en todo, con esto que es también productor, y le pone el énfasis a cada detalle. Así que ojalá, para que le vaya realmente muy bien.